Quítate la ropa y que se te ponga dura Coger las pechugas y comer las pichulas Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha Déjame en paz Y automáticamente van a poder descargar el demo de Resident Evil 6 Capcom anunció que Dragon Dogma, el juego, será lanzado en las tiendas en los Estados Unidos El 22 de mayo y en Europa el 25 de mayo Aquellas personas que compran el juego van a recibir acceso temprano a la demo de Resident Evil 6 La cual se va a lanzar 4 meses adelante el día 20 de noviembre Según Capcom dice Escuche muy bien gamer de Xbox 360 Personas que compren el Dragon Dogma para la Xbox 360 Van a recibir un token Y van a poder descargar el demo de Resident Evil 6 Van a jugar el demo de Resident Evil 6 Así que habrá que esperar Y bueno aquellas personas que se compren el Dragon Dogma para Xbox Van a poder jugar exclusivamente el demo de Resident Evil 6 Para Playstation 3 Aún no se ha dicho nada Pero habrá que esperar Creo que tal vez no se si el demo estará en septiembre La verdad no tengo la menor idea en septiembre Creo que va a estar no estoy seguro Esta noticia está un poquito incompleta Pero es muy interesante Pero si está confirmado que para los chicos de Xbox 360 van a tener acceso a este demo Así que me despido Fiduxa Demo de Resident Evil 6 Habrá que compase el juego Para Playstation 3 Aún no estoy tan seguro El artículo está medio raro Pero voy a investigar más Y bueno voy a ver Para cuando sea la fecha De repente tu amigo suscriptor Ya encontraste algo Y puedes poner los comentarios Para que la gente de Playstation 3 Se alegre Y bueno Y diga Wow También viene para Playstation 3 Pero bueno Confirmado Que se viene el demo de Resident Evil Para Xbox Si compras el Dragon's Docoma Que es de Capcom Bueno señores Me despido Fui Duxa Y nos vemos Hasta la próxima Gamers Noticia corta Pero muy buena Resident Evil 6 El demo Yo no quiero jugar Mejor me compro un Xbox ¿No? O no Si mejor No mejor no me compro el Xbox Porque no tengo mucha plata No tengo plata Por lo que compro el Xbox ahorita Así que me despido Muchachos Y os comenten mi opinión Chao Chao